Este cuerpo en descomposición estaba enterrado a un metro de profundidad En un terreno cerca de un fraccionamiento en el que solo hay vegetación agreste y basura Tal vez muchas personas caminaron por encima y nunca imaginaron que debajo había un cadáver El hallazgo es resultado de una jornada de búsqueda que familiares de personas desaparecidas en México Realizan para tratar de encontrar a sus seres queridos El objetivo de las personas es dar con sus seres queridos vivos Pero por fuerte que se escuche, consideran que es mejor localizar los muertos que no encontrarlos nunca Sería muy difícil para mí, créamelo, encontrar a mi hermano así Sin embargo, pues espero encontrarlo como quiera que sea Y prefiero encontrarlo aunque sea así, pero quiero encontrarlo Por investigaciones propias o pitazos, como le dicen a los datos de informantes anónimos Llegan a un lugar y se distribuyen Algunas veces como esta con apoyo de las autoridades, perros de búsqueda y hasta drones Pero sus herramientas principales son sus piernas Y unas varillas puntiagudas que entierran para detectar movimientos en la superficie Y el olor de posibles cuerpos en putrefacción Que enterrados, pueden tardar hasta 4 o 5 años en desintegrarse por completo O sea, lo entierras porque si hay un cuerpo abajo, ahí te da Porque está bofa la tierra y se va Es para esto, las varillas Y el segundo elemento ya sería el olor El segundo elemento es el olor de la persona, que uno verifica el olor Y si huele a cuerpo ya, en malas condiciones, ahí está el cuerpo Así los encontramos todos Es muy notorio Es muy notorio, es rápido, notorio Por eso hacemos esto, enterrar las varillas y sacarlas y oler Aunque en teoría debería ser el estado la que realice esta labor Es la sociedad la que termina empujando a las autoridades Para que de manera conjunta se lleven a cabo estas jornadas de búsqueda Como la de hoy, que tuvo resultados positivos Porque el hallazgo de este cadáver permite cotejarlo con sus bases de datos Nos mencionan que este cuerpo tenía aproximadamente un año y medio en esta zona Y lo pueden calcular por el grado de descomposición de los restos humanos Solamente alguien que ha atravesado el calvario de la desaparición de un ser querido Comprende la magnitud de un dolor así No importan las causas Cuando en un país de leyes y justicia Ninguna persona debería desaparecer Hoy vamos a acompañar a padres, hermanos, amigos de personas desaparecidas Que generalmente se reúnen en algún punto de la ciudad Y luego ya en caravana se van adentrando a zonas más despobladas como esta En donde creen, podrían estar precisamente sus seres queridos Guadalupe Aragón, mujer de la tercera edad Fue una de las primeras que por su cuenta empezó a buscar a su hijo Y lo encontró en una fosa común Pero antes localizó otros 14 cuerpos Y sigue ayudando Como yo no encontraba a mi hijo Yo me dediqué a buscarlo yo y mis hijos Primero nos fuimos al Valle de las Palmas Ahí me encontré dos cadáveres De ahí me fui a vías del campo Y ahí fue cuando empecé a encontrar más O sea, en la búsqueda de su hijo ¿Usted cuántos cadáveres encontró? Por total encontré 14 Y dos que no reportados Porque me metí a una hacienda prohibida Acabar con la incertidumbre Y la pena de no saber dónde está tu hijo Tu hermano Tu padre Tu madre O tu amigo Es el motor que impulsa a estas personas A buscar por su cuenta Porque el gobierno solo no lo hace O cuando lo hace Pocos resultados da La policía pues no nos hace caso Entonces pues nosotros tenemos que Tratar de hacer Lo que la policía no hace Hasta inicios de 2020 en México Había 61.637 personas desaparecidas Y tan solo este grupo de colectivos de búsqueda En el estado de Baja California Ha encontrado más de 150 cuerpos Días antes, en el mismo terreno En los límites entre los municipios de Tijuana y Tecate Localizaron 13 cadáveres en fosas clandestinas Aquí tenemos una fosa donde encontramos dos cuerpos Juntos, uno de una mujer y uno de un hombre Fueron los primeros que encontramos Y de aquí nos fuimos para allá Que fue la segunda fosa que encontramos Aquí se encontró un cuerpo Acá se encontró otro cuerpo ¿Cuántos en total encontraron aquí? Encontramos 10 fosas aquí Solamente en esta pequeña extensión En esta pequeña extensión Y aquí encontramos las 10 fosas Para que salieran 10 cuerpos Y allá por el lado donde andan aquellos muchachos Se encontraron una fosa con 3 cuerpos Esta es precisamente una de las fosas clandestinas En donde se encontraron restos humanos Hace apenas unos días Aquí había una persona enterrada Y ahora pues podemos apreciar todavía Los guantes de los elementos periciales Que van a dar seguimiento a este caso Cotejando el ADN Con su base de datos Y entonces saber Quién era precisamente esta persona Con producción de René Castillo y Abraham Torres Y edición de Itzel Robles Informó José Ibarra Siempre en la noticia Música Música Música